¡Buenas tardes! Ni siquiera es tarde Va a ser un día Va a ser un día hoy, ciertamente En la episodio anterior Completamos Lo que yo pensaba Que era todo El lobby A El tema Que se abrió el submarino Así que decidí investigar Y alguien en los comentarios Me puso Justamente lo que necesitaba saber Y era En efecto Hay una forma de abrir el submarino Y depende En qué puerta entres, gente Dependiendo en cuál De estas dos puertas Entre Por ejemplo Ahora voy a entrar, vale Este es el lobby A Creo, a ver 3, 1 Sí, este es el A Vale Este es el A Así que si ahora voy al submarino Me encanta tener Me encanta tener el long jump Si ahora voy al submarino Vale, ahí está Este nivel está cambiado ¿Se acuerdan? Es que antes tenía que resolver el puzzle Para que me saliese Una estrella Ahora hay una estrella aquí La cual no cogí Porque no Esta estrella Hacía falta resolver un puzzle Para cogerla Vale Y ahora no Ahora está ahí la estrella Vamos a entrar otra vez Y vamos a resolver el puzzle Que está abajo Porque como veis El puzzle también es distinto Y es que este nivel No es el mismo Al que entramos aquella vez Vale No es el mismo nivel No, no, no ¿Veis? El puzzle ya no está repartido En el aro No, 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 no Ahora está Ahora está Pues como veis Coño, coño, coño Ahora está pues Un poco tal Vale ¿Burbuja? ¿No hay burbuja? ¿No hay burbuja en esta versión? Eh, gente En la otra versión del nivel Jugaría que había burbuja Y no hablo de la versión original De Mario 64 Original No, no hablo del nivel Original De este juego De, no De Cuando entras por la Cago en la puta Cuando entras por la derecha Vale, vale, gente Vale Uno Dos Vale Vale Si no va esta Voy a ir arriba cagando Hostias De hecho debería ser esta Probablemente Porque Ahí está Porque la del medio Es la última Siempre, gente Esa es una enseñanza Que me enseñó El maestro Fujimoto Vale ¿Dónde está la estrella, cabrón? Gracias Mario, por favor Agárrala Que estás a punto De morir, Mario Gracias Let's go Y ahora vamos a la parte del submarino Porque a lo mejor hay algo, vale A lo mejor hay algo Y me encanta que esto cuente Como introducción del niño Realmente no he dicho nada, gente O sea, si En la versión anterior comentamos Todas las versiones Número O sea Creo que hay niveles que no cambian Dependiendo de la puerta realmente Creo que este Y Uy, bombas Y Liza y Lava Land Son los únicos Ahora veis a lo que me refiero Pero es que en este episodio Básicamente vamos a Revisitar todos esos niveles Solo que esta vez Entrando Entrando por la Puerta izquierda del castillo Así que eso es diferente Entrando por la derecha Ay, muchas gracias Pues tío, gente Gente Ha tenido un apoyo brutal El billón O sea Que cojones O sea Sabía que lo iba a petar esta serie Pero no tanto Madre mía Os ha encantado Me cago en tío A mí ¿Sabes qué? A mí también me encanta este juego He siempre querido explorarlo a fondo Pero soy un cagueta Así que Me alegro de poder hacerlo con vosotros Para cagarme con vosotros Del miedo Obviamente Digo, no Soy una persona valiente Yo jamás haría eso A ver Ahora esto debería estar Cerrado Pero debería haber una estrella Por aquí Ahí está Como el original Esto no lo he mirado en Wikipedia Ni nada O sea, esto Intuición He pensado Coño No habrán metido Un nivel sin nada De esta zona ¿Sabéis? Por mucho Con este submarino abierto Pensé Coño El original Ahora había una I Tal No sé Supongo que el submarino Es el efecto Mandela Sí Es como la parte de Guau Esto no era así antes Pero supongo que sí Había una versión que sí Era así antes No sé cómo explicarme Pero sí Vamos a alizar la balanza El, el, el Gente me encanta el, el, el El, el, el El, 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 el Gente debería de beber agua Debería dejar de hacer el Es más grande o más pequeño este nivel Sí, es lo mismo de antes Lo de hacer un buen uso de la cámara Y la lava no se mueve en esta versión Pequeño dato Y creo que ¿Ah? Espera, ¿qué? Esta es la misma La que entré Gente, es la misma La que entré, ¿verdad? Sí, gente Esta la Gente, ¿llega a salir del castillo? ¿Llega a hacer un game over? Ah, creo que sí Vámonos de aquí Vale Vamos a entrar por la derecha Entonces ahora Vale Derecha Ahora voy a ir a Liza en la balanza Vale Y ver si ahora O sea Debería llevarme a la versión grande Del nivel Creo que es la más grande No me acuerdo Vale Esta es la versión Vale Esta es la versión cambiada Ahora la lava La lava no se mueve Ah Ah Y hay otra estrella Ah Gente, os juro que Ahí está Ahí está, coño Yo estaba buscando el puzzle de Bowser Ah, pero no hay estrella A lo mejor no había estrella Simplemente me acuerdo Vale, entonces Vale, y creo que había algo aquí Creo que O sea, me acordé Es que miré si había algo Y no lo había Y dije Oh, no hay nada Creo que en esta versión Si que hay algo aquí Es que comprobemos Ouch A ver No tiene pinta A ver Entonces Gente Gente Me voy a poner el auricular Porque me pareció escuchar a mi gato Eh Me lo he vuelto a poner Entonces Ya podemos ir a Por la estrella Y creo que los Bueno, de hecho Creo que nunca ha entrado este volcán Claro No he entrado Gente Este Buah Gente es como Es como si hubiésemos estado aquí antes Pero no Estos son los verdaderos trippies De Mario 64 BTT 313 La verdad El hecho de que De que ahora estamos haciendo Los mismos niveles Que la última vez Solo que están cambiados Al menos he descubierto Como era Si que me sonaba Que era algo Que tenía que ver Con que porta entrabas Pero No me acordaba Como iba exactamente Aquí no hay nada A este lado Sigue sin estar La parte del tronco Lo cual me Me jodo un poco Porque No lo hemos visto En ninguna de las dos versiones Del nivel Pero raro Porque, coño La parte del tronco Gente, ¿os acordáis de la parte del tronco? Yo sí me acuerdo ¡Oh! Lo que he hecho ahí Ha sido brutal Dios, que impulso coge Cuando hago el long jump Dios Es el Mario más impulsado de historia Cago en la Eso ¡No! ¡No! Patanano Pero eso puedo hacer así Todo lo que quiera Porque como no tiene Como no No tiene tiempo de espera esto Realmente No tiene consecuencias ¡Auch! A lo mejor sí que tenía consecuencias La verdad A lo mejor sí que tenía consecuencias Pero bueno Ay, no sé qué me ha pasado bien a la vez Ni siquiera hay polvo Ni demasiado sol Creo que simplemente al despertar Me ha matado mal Y ya está Dios, me encanta el puto Gente, me encanta que han O sea Vale, simplemente es como en la beta Y ya está ¿No? Y no lo he hecho en plan a propósito Pero joder Que Mario nada más rápido El long jump sea más largo Es como Gracias Te lo juro O sea Es un sueño hecho en realidad Es como lo soñé, gente Es como mi sueño Es como en la beta ¡Pum! ¡Pum! Vale Gente, siento que no he hecho la introducción del vídeo O sea, no sé De verdad Siento como si no hubiese introducido el vídeo ¿Qué digo? ¿En plan qué se dice cuando introduzo el vídeo? Hola, gente Soy nuevo Hasta Bienvenidos una vez más A meter de 13 veces En la emisión anterior Completamos lo que yo pensé Que era el lobby Pero en realidad no Así que en este episodio Vamos a terminar De completar el lobby Entrando por la puerta Que sí es Digo No sé Por la otra Así que bueno Entramos al volcán A ver qué hay Pero sí O sea Es lo único que sé Lo de que estaba el puzzle Lo de que no debería estar abierto El El submarino Y lo que había no estaría al principio De Dairy Dairy Dogs No sé lo que hay en este volcán Ni nada Está cambiado A lo mejor llevan al mismo volcán También os digo Eso no No sería raro Es un simple warp Gente, voy a ir arriba del todo Para ver si la estrella ha cambiado Porque sí Porque no voy a reconectar Toda la moneda otra vez En plan A lo mejor es el mismo volcán Exacto No me acuerdo de este ojo Pero No me acuerdo de los Me acuerdo que había un fly guy Pero no me acuerdo Cuántos había La verdad Así que Uy Esta música De todo el mal rollo La verdad Voy a saltar Para que no me peguen Voy a ir por aquí Coño El indicador de poder Ha cambiado Eso significa Que he cambiado De parte del castillo Tipo Este indicador de poder Indica que estoy en el mismo volcán Que en la última vez Porque creo que este era el mismo Porque sí También cambia el indicador de vida Cuando cambias de O sea Depende de en qué parte del castillo entres Te cambia el indicador de vida No en el lobby En el lobby es Es un buen indicador también El tema es que no te Creo que te puede hacer Daño en el lobby Es un poco complicado Hacerte daño por caída Pero si lo consigues Bueno puedes verlo Vamos a ver Que por aquí Vale Ok Vale Nice Y ahora comprobamos Si está la estrella Ay, ay, ay Vale Sí que está Entonces estoy Vale Ya hemos Gente Me sale que no tenemos Todas las estrellas En En Liza Lava Land Oh Y si vemos Lo que hay aquí abajo Espérate No está Sí que hay patio Ahora que lo pienso ¿Qué creo que hemos mirado? ¿Qué creo que hemos mirado Si hay patio o no? De hecho Gente Aquí arriba hay algo Pero o sea No hay nada Tipo Hay nada ¿Sabéis? En plan Hay un algo Pero ese algo es Ese algo es nada Oh Gente La última vez que vine aquí No había nada Vale Será porque tengo 19 estrellas A lo mejor Ah Que abusón Esta estrella Cupa me la dio No tenía ni idea De que fuese tuya Aquí la encuentras De la queda ¿Sabes? Vale, vale Te la puedes quedar Pero no esperes Que el Que el conejito de Pascua Se pase por tu casa El año que viene Vale Gente Mario Mario No te pases Vale Me suena a ver un vídeo De devlog de este juego En el que explicaban Que había dos Mips Y que se activaban Con 15 Y 50 estrellas Pero como se bugueaba Y si conseguías 50 estrellas Y conseguías el Mips Luego no podías conseguir Al de 15 Y te subloqueabas Así que los dejaron En diferentes partes Pero no acordaba Que estaba aquí Yo pensaba Que aquí no había nada Y que aparecería algo Cuando tenga suficientes estrellas Lo cual es correcto Ha aparecido algo Pero Me he rayado Ya tengo 20 De hecho me dijeron Que vaya al Que mira el techo Como para la Wink Cuando tuviese Cuando tuviese 10 estrellas Así que Podríamos hacer eso ahora Oh Oh Que aquí hay un agujero Podríamos entrar Gente Vale Aparte de mi Quiero hacer algo Primero Y es que Aquí había algo Ahí no es Ahí no es Hay un secreto En esta parte Que no quise enseñar En el episodio anterior Bueno Porque estábamos en el lobby Ah Y todo eso No estamos haciendo todo eso Pero hay como una especie De laberinto oculto En esta parte Del castillo Vale No acuerdo Cómo se accedía Pero sé que hay como un laberinto Detrás de esta parte Ah Eso eso Mario Mátalo a todos El tema es que hay como un teleporter Que solo se activa Si tienes como Más estrellas De lo habitual Vale ¿Quién está? ¿Dónde coño está el laberinto? Gente Estarán en En otro Qué cojones hermano Vale Ah 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 A lo mejor ha aparecido ahora Gente Esto Yo sé que esto pasa Cuando llegas Desde Crimson Hallway O sea Hay una parte En la que puedes entrar Y está como todo rojo Y llegas aquí Y ocurre esto No pensé Que ocurriría ahora Hostia Qué susto Cabrón Ah 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 Ok Vale Pues Vamos a Vamos a ver por aquí Quiero que sé lo que hay aquí De todas formas Hostia Puta Qué raro Vale Sí Yo normalmente llego aquí De otra forma Pero sí Es como el mismo método Ah Exploramos Supongo Entonces No me he venido aquí a propósito Pero bueno Espero poder volver al lobby Jaja Vamos a ir por adelante Porque hay más Espérate ¿Quién me enfoco? ¿Será un teleporter esto? Oh Creo que aquí llegamos Si hacemos Lo de mirar Para arriba En el castillo Y creo que aquí hay una estrella De hecho Me suena Me suena que todas las veces que he jugado He dicho Creo que aquí hay una estrella Sí la había Sí Hay un bloque aquí Olé ¿Hay una estrella? Olé Let's go Gente Y no hay nada más ¿Verdad? Vale Habrá algo más O me llevarán al Oh Oh Otra parte Vale Habrá otro fuego Que falte Porque me he sentido God Activando ese teleporter La verdad Vale Creo que sé lo que hay aquí No No sabía que estaba esto aquí Ah Gente Pues exploremos el nivel ¿No? Os recuerdo El objetivo de este let's play Es conseguir todas las estrellas que podamos La verdad Me gustaría pasarme el juego Y para eso hacen falta Las estrellas rojas Vale Pero No sé dónde están Sé dónde hay un par de ellas No recuerdo cómo se Gente Este nivel es la polla ¿Qué cojones? Eh Nunca he entrado a este nivel Por cierto Creo que he entrado a uno que se le parecía Pero creo que no era este No me suena de nada a este nivel A lo mejor me suena por el trailer del juego Algo así O por el vídeo este de Simply Simply Clips Que me suena que decía Wow Este nivel es la polla Y tal Pero no me suena Haber entrado aquí jamás La verdad Probablemente se ha por un trailer Pero está guapo el nivel La verdad Oh Como de grande este puto nivel Ahora ya se hemos dado Y otra moneda roja Vale Sabes que tenemos que explorar Sí o sí Vale Vale ¿Son atravesables las hogas? Ah Me da curiosidad Era una pequeña curiosidad Que tenía No sé por qué he hecho eso Espero que nos moleste Espero que nos moleste Así que Que haga como Con un tic Gente Sabéis que voy a ver agüita Gente Os recomiendo que lleváis agüita En vuestra casa Casi pauso el juego Escuché un Goombath Y dije Bien A pausar el juego Pero no quise Porque fijaos A es para hacer fast travel Así que si por casualidad Intento cerrar el menú Pulsando A Me llevaría a la entrada Del castillo Y no sé regresar aquí Bueno Creo que sí sé Pero no sé si es la misma versión Del castillo Oh Vale ¿Por dónde debería ir gente? Hay una moneda Y no tiene pinta Vale Voy a hacer esto Y opa El sugo Vale A ver Sí que Sí que funciona Mantenerla O sea Sé que funciona En el juego original Vale Hay dos monedas No Tengo una o dos Ni idea la verdad Pero No llego Oh Vale Vale Estoy contento Estoy contento Gente Este nivel es la polla What the fuck Me encanta este nivel Este nivel basado ¿No? Hay Vale Hay corrientes fuertes Ah Tampoco No No Es la animación del agua Pensaba que había corrientes Como en el En el nivel de la Metal Cap Creo que no cambie el nivel De repente Y aparezca un Punto hexa Y Oh Dios mío Oh pero si me encanta este nivel Oficialmente el nivel de favorito ¿Cómo se llama este nivel? No ponen que Espérate Hay una lista de estrellas aquí No ponen que nivel estoy ¿Verdad? Ah No Me supongo que cuando consiga una estrella Podré Podré Adivinar En que nivel estoy Sí Paralel Launcher Te viene con una lista O sea Mi Nintendo 64 Te viene con Con una lista de estrellas Y de mundos Lo cual es muy útil Porque además Tienen los nombres Y todo eso Así que para este juego Que es un laberinto Viene bastante bien A ver gente Uy ¿Sabes qué? Creo que no es como algo malo Lo de Lo de Mientras no lo hagas sin querer Es como Buenas tardes Hay veces Hay veces que lo hago queriendo Así que no sé Oh Es que no me tengo que rayar Siento que debería haber una moneda Como en la punta de allá del nivel ¿Sabéis? Pero no está Oh Que guapo El escondite Ah Me encanta Gente ¿Qué coño es esto? Ah Es un Vale Es un Supongo que es parte de la pared De ese Ese cacho de De césped Porque No sé Administración De Administración ¿Sabéis? No todo puede estar ¿Qué estrella hay? Vale Esa es la siguiente Que vamos a conseguir Espero que no me lleve a otro lado El conseguir esta estrella Quiero conseguir esa A ver ¡Ay! Vale Espero no se caiga esto Vale Vale Ahí está la estrella Y pa Vale ¡Ay! ¡Uuup! ¡Ay coño! Que vaya a caer sobre el otro Chos Iba a ser Gente Iba a ser El putísimo amo Lo ibas a decir todos Nova Que bien juegas Por favor Nova Eres el mejor Eres Gente Me estoy dando cuenta No es un tic O sea Es como Que a veces He pillado la inflexión De A veces como No es un tic O sea Estoy Estoy paranoiado Perdido Estoy paranoiado Perdido No sé Oh Gente Por cierto Empecé yo Keywatch Dos Anoche Vale No sé si os conté Pero el año pasado Me pasé el uno entero Yo cuando salieron Los dos juegos Me los jugué Enteritos Vale El tema es que hace El año pasado Me jugué el uno Porque quería volver a jugar Los dos de pasada Pero jugarse el dos Justo después del uno Te pega tremendo Te pega tremendo Whiplash Lo de las misiones Gente Lo de Ah no ¿Quieres avanzar La historia? Que pena No puedes Y no es algo malo Pero es que coño Después de jugar al uno Te quedas en la mierda Dices hostia Esto Te rayas Sabes Pues claro Me esperé un par de meses Y ahora Después de Asimilar Pues lo empecé a jugar Y puta madre Que buen juego Está siendo Y ni siquiera Luchado mucho Gente Puchinian Está rotísimo Está rotísimo Y solo por Hacerte la foto En Jokai Woods 1 Antes ¿Sabéis? Y ya está Y con eso Coño Con eso que tienes El derecho De tener un ser O sea A ver Que yo de pequeño Estaba en plan Bueno a lo mejor No es mejor Que Jokai Nian per se Pero si que tiene Buenas stats Pero las miré Esta vez Que si me preocupo Por las stats Miré las fucking stats Gente Ahora se que me ha dado un tiga Se ha notado Gente una pregunta ¿Estáis Ahora estáis como conscientes De cuando Con la voz Os da igual O a veces Pilláis que Como que lo voy a hacer Y en realidad no lo hago Y no sé Lo que voy diciendo No sé Me he chocado Contra la nada Y lo que voy diciendo Mira las stats Es mejor que Jibanear En todo Hasta en el puto ulti Hasta en el puto Ni máximo Pensaba que eso Aunque sea Jibanear No no Jibanear hace 100 Porque hace 20 Por 5 Creo Vale pues Buchiñón hace 13 Por 10 Que es 130 O pues Más que 100 No por muchísimo Pero es más que 100 Así que bueno Hay que respetar A ver ¿Habrá más estrellas? Tengo que mirar Antes de meterme Podría haber alguna Ahí Me meteré igualmente Y si no Me ahogaré O algo O cogeré O cogeré una Que ya ha cogido Ya está Ahora que lo pienso Puedo mirar Cómo se llama Este bosque A ver Esperaos ¿Save? Sí Pixel Hallways Snow Rider Waterland Beta No Creo que ese no es Vale Grim Green Forest Grim Grim de Tétrico Green Forest Vale Se llama así el nivel Grim Green Forest Oh Hay que acordarse de eso Hay que acordarse de los nombres Gente Para Para no perderme Para decir Ah este es el bosque Pero no El de aquella vez No no gente Hay que acordarse de los putos nombres Yo me voy a perder aquí 82 veces Creo que aquí puede haber algo Puto Laquitud De los Ah Espera No A ver si es como conseguir La estrella Entonces ¿Qué coño hay ahí? Vale Entonces Aquí hay algo No hay No creo que no hay No hay nada Y aquí vengo Man Estoy Buah Gente Juro que ha cambiado el layout Esto no era como lo recordaba Ay Dios mío Los putos chistes De Esto no es como lo recordaba Y también el contrario Me hace gracia El de Justo como lo recuerdo Pero bueno A ver Esto Gente Podemos Llamar al tío A lo que me hizo Ah No consigo No consigo Las Las tres Cien monedas Mierda No pensé Que fuera a ocurrir Igualmente Hay un nivel Que sí que se puede Vale A ver A ver A ver Let's go Y ahora hago así Vale Y ahora Aquí hay algo No Solo dolor Aquí No Y ahí No Pues Voy a coger una estrella Que ya haya cogido Entonces Voy a coger esa de ahí Para no matarme ¿Sabes? En plan No me quiero matar Sí Definitivamente Es que he pillado El hacer la inflexión Gente ¿Por qué me ha dado Tanta paranoia Ahora por la mañana? No sé Creo que es simplemente Creo que es mitad mitad La verdad Creo que es como mitad mitad Pero es como parte De mi vocabulario En plan Si no lo tendría ese tic Si no lo hiciese conmigo En plan Es como parpadear A ti te dan tics de parpadeo Porque empiezas a hacer cosas raras Con los ojos ¿Sabes? En plan En el fondo son costumbres Gente En el fondo son inflexiones O sea Cuando hablo así Como estoy hablando ahora Hablo así Pero cuando digo No, no, no Eso es parte de mi vocabulario De mi forma de hablar O sea No es un tic Así que bueno Uy Elecciones de paranoia con Nova Por si no solo hay Soy tonto Soy tonto En el marcador de estrellas También pone que solo hay dos estrellas En este nivel Soy tonto ¿Para qué me he metido? Para ver Pon en el marcador de estrellas Que solo hay dos Pero bueno Vamos a chequear En otra puerta A ver, a ver No quiero perderme mucho Por ahora O sea Gente Hay muchos vídeos Que podemos hacer aún ¿Vale? O sea No quiero perderme Y luego tener que volver a las zonas antiguas Vamos a explorar Vamos a hacer bien los niveles Vale ¿Esto qué es? ¿Qué gusta el nivel que he dicho? ¿Qué dos tres? Vale Creo que en este nivel Puedes conseguir Las cien monedas Debo decir las cien estrellas ¿Sabes? ¿Ah? Ah, verdad Vale Estrellas plateadas Como el Mario Como en el Mario Sunshine Como en el Mario 64 DS Que también Yo jugué eso de pequeño Me encantaba El puto de 64 Gente La gente dice que es injugable Por no tener un joystick Es como Chupala Es como eres débil Demente Eres débil Pero tienen toda la razón Se controla muy mal ¡Ja, ja, ja! Ahí La gente me está en el lugar ¡Ah! Gente ¡Oh! Siento ¡Oh! Qué calorcito Siento en la nariz ¡Oh! Qué calorcito Siento en la nariz ¡Oh! Gente, gente, gente Quiero, gente, gente Quiero, quiero Turearme a Stonboombas ¡Olé! Dios Qué satisfactorio Eso de eso Vale Ah Supongo que la última estrella Estará arriba del todo ¿No? De plata No estrella normal No quiero una estrella normal Ahora mismo La verdad No quiero una Gente ¡Ah! Voy a truñar Gente ¡Achú! ¡Dios! Ha sido muy agradable El calorcito que me ha dado en la nariz ¡Eh! Joder No es como el picor ese de mierda Que me da a veces No, no, no Ha sido un calorcillo Un calorcillo me ha dado Es como ¡Todo bien! ¡A to... ¡Olé! Gente Tenemos 23 estrellas Siento que vamos a llegar a 100 Muy rápido La verdad Siento que en una serie de 64 Normal y corriendo No las conseguiría tan rápido Bueno A ver 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 Toms Fortress Ah Claro Porque es Vale, vale No es Wombs Fortress Porque no son Wombs Son Thwombs Vale, vale, vale Sí que es Vale, es Thwombs No es 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 Sí, sí Es 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 Thwombs Fortress Vale, gente Y solo queda una estrella en este nivel Ay, qué útil lo de las estrellas, eh O sea, de verdad pensé Que iba a ser como súper inútil Porque hay demasiados niveles Y son muy poco descritivos los nombres No son ni de coñas Tampoco descritivos, la verdad No lo son ni de coñas Por cierto Inside Bowser's Shop Ah ¿Soy una estrella, verdad? Vale, sí Dentro del submarino de Bowser Solo hay una estrella Let's go ¿Dónde está la otra estrella? Vale, aquí Vale, pero Este no es el nivel Donde puedes conseguir las 100 monedas Este no es Porque tiene como una zona abierta en el medio Así que bueno Ay, gente Qué triste que no vamos a volver a ver estos niveles La verdad O sea, yo no tengo un mote Bueno, para entrar a Para entrar a Grim 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 Forest No es lo mismo Grim Grim Forest Un poco triste Tampoco volveremos a nunca ver Swamp's Forest La verdad eso Me da mala vibra Esta biblioteca Me da muy mala vibra Gente, todas las señales de mi cuerpo Está diciendo que no entre esta librería La librería Se abre de 5 de la mañana A 9 de la tarde Las entregas no serán aceptadas Antes o después de este marco de tiempo Vale ¿Tiene algo este bu? Vale, gente Creo que hay un secreto En esta librería Me suena que en este cuadro Podrías entrar Vale Me suena que hay un secreto Pero este No es para nada Es como Ah, te creas el juego Y ya está O sea, no es como un secreto útil Como el típico Jamsker ¿No? ¿Ah? ¿Ah? Nunca he entrado aquí ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones estoy? ¿Es el mismo volcán? ¿Es el...? Gente, creo que es el mismo volcán Exacto, ¿no? Voy a volver a escalar Voy a volver a una posición No, es que no creo Que pueda haberlo aquí Voy a hacer un espirran rápido Espérate ¿Y si lo consigo? Ah 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 Gente Gente Ah, se me ha crasheado el juego Gente, se me ha crasheado el juego La moneda no ha sido Porque cogí una exactamente igual Una vez El de este mismo volcán Bueno, pues iniciemos, ¿no? Supongo Es el volcán encantado De Super Mario 64 Pero va a estar la bandera de Mario Gente, no es el castillo de Mario Pudo narcisista, tío Mario, no tienes que tener banderas en todos lados No es tu castillo, man Vale, vamos a hacer lo de las 10 estrellas Antes de que se me olvide Vale, vamos a hacer lo de las 10 estrellas Yopa Let's go ¿Ah? Gente La música aquí está cambiada Juraría que no era así antes Ah Gente Juraría que la música debería estar distinta La música Está distinta O sea Vosotros no lo sabéis Porque vosotros No sois yo Pero yo he jugado a esta zona antes No era así la música No era Era Daba un poco de mal rollo, de hecho Daba un poco de mal rollo la música Ah, es como Super Chill, cabrón ¿Qué es este juego, gente? Es un poco Es por si has conseguido la estrella No lo sé O por si no quieres conseguir la estrella Solo quieres usar el Warp Ah, no Vale, es que no te Warpea esta estrella Ok Vale Pensaba que esta estrella te llevaba Te llevaba al jardín Al que te llevaba Vale, que pasase muy para Ah, por supuesto Vale ¿Y qué hay por aquí? No me gusta nada Cómo suena el Esto es como puro canción MIDI, ¿no? Canción en MIDI As Motherfucker ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto es lo de la Wing Cup? ¿Qué no conseguí esto en un vídeo? Ah Ah ¿Ah? Ah, coño Vale Vale ¿Y qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Block Fortress? Ah Tiene pinta de ser un mapa beta, cabrón Para testar el movimiento de Mario Y la cámara no es muy precisa Pero... Vale Esto es como... Ah, vale Ha sido un mapa beta definitivamente No, no, no beta De testeo Es como... Es como... Ah Tipo... Esto te lleva para abajo, tal En plan Estos horquitos de balas Esto te mata segurísimo O sea, eso no es un cañón, gente Eso es una caída al infierno directamente Vale, aquí está No... Supongo que era una estrella al menos, ¿no? Ah Espero que me lleve al mismo Vale, es un nivel del castillo Porque cuando te mueres dentro del castillo Te llevan aquí Y creo que esto es Crimson Hallway ¿Vos no has entrado en la puerta esta? Creo que sí No me acuerdo Ah... Oh, oh, oh Gente Gente, recuerdo esto Gente, let's go Hemos encontrado un lugar Familiar Tú muérete Ay, coño Puto bu... Da igual, gente Vamos a entrar por esta cueva Que se parece a la que no teníamos que entrar Porque veríamos nuestros mayores miedos Ah... Creo que esto es a lo que me refería Que... Con que... Así es como llegaba yo usualmente al sitio de este Sí, así es como llego yo normalmente Hay otra puerta Que se parece a esa Que también te lleva a este sitio Y hace lo mismo Ah, oh, gente Deberíamos hacerlo en nuestros mayores miedos, gente Deberíamos hacer eso Quiero enfrentarme a mis mayores miedos Vale, gente Vamos a ver Quiero enfrentarme a mis mayores miedos Nah, gente ¿Sabes qué? No, no, no lo voy a... No voy a mentir Bueno, ¿sabes qué gente? Venga, sí Voy a enseñaros lo que pasa Pero yo ya sé lo que ocurre, ¿vale? Si vas a la cueva Y te enfrentas a tus mayores miedos Vale, ocurre esto Y es como... ¡Oh! ¡Guau! ¡Una estrella! ¡Guau! ¡Increíble! Y vas hacia la estrella Y dices ¡Guau, joder! ¡Qué feliz estoy! ¡Me encantan las estrellas! Y cuando llegas ¡Oh, no! Y te llevas a esta parte Y dices ¡Guau, qué spooky! Y sigues adelante Y no sé ¿Hacia dónde tengo que avanzar? No recuerdo Hacia dónde tengo... ¡Auch! Hacia allí no, aparentemente ¡Oh! Vale, ahí está Vale Y cuando llegas aquí Es como ¡Oh! Veo algo ¡Avanzo! Es una de las primeras cosas Que ve todo el mundo Así que esta me la sé Obviamente Y ahí está ¡Ah! Veo que has vuelto Viejo amigo Escapando de la realidad Una vez más ¿Sabes? Me preocupas mucho a veces A veces tú A veces A veces te tomas Este juego Demasiado en serio ¿Te sientes bien? ¿Sabes que siempre Puedes apagarlo? Pero ambos sabemos Que seguirás atrapado Dentro de tus propias paredes No sé si es cierto Y luego como ¡Uy! ¡Es Pukki! Y luego caes aquí Y es como ¡Oh! Caigo el infinito Y... ¡Ah! No me he acordado de lo de Duele Y te llevan aquí Y ya está Eso es lo que ocurre El tema es que puedes conseguir Esa estrella Y de hecho Es una estrella roja Disfrazada de estrella amarilla Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos allá Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Las amarillas dan igual Pero, joder, gente, o sea, esto es como Es el contenido Del juego, las amarillas, ¿sabéis? En plan, o sea, tú no necesariamente Haces todo porque haga falta O porque te vaya a ser útil, ¿sabes? Como lo disfruto Amado, como lo quiero disfrutar No te puto, creo No te puto, creo que me he pasado De la estrella, este es el lobby C, por cierto Ah ¿Sabéis qué? Esto es un muy buen momento para mirar los comentarios ¿Por qué alguien me dijo en los comentarios Que hiciese algo Si llegaba al patio de noche? Ah Ay Pero quiero que le pegue una hostia al micro sin querer Vale, voy a intentar matar a este mobón Vale, estoy silenciado ¿Por qué? Ni puta idea, pero Mario no hace sonido ahora Voy a intentar curarme todo lo que pueda Para no morirme Porque se me ha quitado la regeneración Ya no tengo una regeneración No sé cuándo ni cómo la he perdido Pero ya no tengo la gente Voy a ir a los comentarios del vídeo anterior, ¿vale? Mientras que a miro por aquí Y tal, no sé Aunque que por aquí Gente Puta madre, vale Gente, gente Estoy yendo al vídeo He ido desde YouTube al estudio Y no sé mirar los comentarios de ahí No me acuerdo cómo era Vale, voy a ir al vídeo Porque yo juro Alguien me dijo en plan Oye, Nova No quiero, no quiero Vale, ahí está Gente, 50 comentarios Bueno, la mitad son míos Vale, te recomiendo Que cuando el castillo sea de noche Baje al sótano de original De supermercado Vale Que baje al sótano de original El sótano de original estaba aquí O sea, no puedo O sea, si entro no sería De noche Gente, no sé qué hacen en este patio Voy a ir a la parte de Yoshi A lo mejor está Yoshi ahí para ayudarme A lo mejor él sabe qué hacer A ver, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí A ver, a ver, a ver Gente No está aquí No, no vale la pena Invertirme en la verdad No sé si cambia algo El hecho de que sea de noche ¿Cambiará algo? No, no cambia nada Pues vamos a Pues vamos a volver a intentarlo Todo esto para que se abra Vamos Vamos a intentarlo Intentarlo Creo que se accederá Al patio de noche, gente Para la gente Ahora sí Lo que voy a ir haciendo, gente No es el contenido del juego El motivo por el que jugamos No es como Me cago en... Ah Ah, espérate Podía salirme de la alfombra Soy bobo No había consecuencia Por salirse de la alfombra Vale, pues Gente, me han quitado la... Me han dejado la vida en esto A la mitad para siempre No No me la habían dejado así para siempre Pensé, ¿y si ahora tengo un máximo de 4 hits para siempre? No, no, no Simplemente Simplemente es lo que pasa A ver, vamos allá Ahora Yoshi Adiós Yoshi Sí, definitivamente Mis peores miedos se están haciendo realidad Intentar hacer un truco Que fuera de los vídeos me sale Y luego en los vídeos No me sale Así que bueno Si es que te da como la sensación de que te vas a caer Pero creo que no te caes Sí que te caes Vale A ver, a ver, a ver Uno Dos Tres Pero Tío, sé Gente, sé que se puede coger O sea Os lo digo yo Se puede coger la estrella ¿Vale? Mira, cago en tu puta madre ¿Puedo huir de pátil de noche? Ay, yo me está rayando este juego ya, eh Ay, Dios mío Gente, sé que se puede Gente, la he cogido Varias veces, ¿vale? Solo que no me acuerdo cómo salté exactamente Es un truco fácil Es un truco fácil La verdad Es un truco facilito Lo que sí me asusta es llegar al bosque, gente Hay una parte Que la he visto que es obligatoria hacerla Más allá del juego, es un bosque Y te persigue un Mario hecho mierda Y da todo el miedo Gente, me da mucho miedo este juego Y sí, podéis responderme con la imagen de Bob Esponja Asustándose Me cago en su puta madre En la montaña rusa para niños Podéis ponerme la No pasa nada, gente Todos somos unos edgis de mierda alguna vez No puedes decir, jaja, no va Esos que nunca han visto algo de terror de verdad Como DestripaSangre4 El regreso de Winnie the Pooh Mira que Puggy A mí me da miedo esto Yo lo siento por los edgis Que dicen, ah no, tú no Tú no, yo he visto Muchas tripas y mucha sangre Es como ya, no necesito ver un niño partido la mitad para que me dé miedo Cállate No me hace falta ver eso La verdad A mí como que me voy a un Mario Spooky persiguiéndote Era un Mario 64 Así que de un poco de canguelo Gente, no voy a volver a empezar una puta discusión de si se llama De cómo se ve ir Gente, ¿por qué no puedo coger la puta estrella? Gente ¿Qué le pasa a esto? Gente, os juro Que se puede coger Os lo juro Lo habrán cambiado Esta es la 1.1 de hecho La 1.0 Vale, voy a saltar un poco antes Vale Y voy a intentar cogerla A lo mejor es porque en la 1.0 Dijeron Nah Esta estrella No, pero es que entonces hubieran puesto el El warp más grande Para que no la pueda coger ¿Sabéis? En plan O sea No tiene sentido que esta ya no sea cogible Pero es de aquí Coño Vale, un poco Un poco antes Claro, un poco Un poco más adelante Gente No me quiero pasar todo el puto vida haciendo esto Último intento Ya está Si no me sale Me pone en los comentarios Si lo han cambiado Porque os juro Que en la 0.9 Se podía coger Yo la he cogido Yo estuve ahí ¿Vale? Vale ¿Sabéis que no me siento tan mal? He perdido tiempo en esta parte Porque en el video anterior Perdí un montón de tiempo El submarino de Bowser Así que no pasa nada El submarino de Bowser A ver gente Por favor Se tiene que poder Gente Gente Ahora sí A ver Un No Un Dos Tres Mantengo gente Oh Oh Os lo dije Os lo dije Os lo dije Gente Os Oh Creo que eso no era Bob on Battlefield Pero no estoy seguro A lo mejor no era Vale Gente Queréis ver otra estrella Queréis ver otra cosa chula Gente No era aquí No era aquí ¿Verdad? Creo que no era aquí Aquí no es Gente No es aquí aún Vale Lo explico Gente Sea donde está otra estrella roja Vale Creo que es por aquí Creo No me acuerdo Gente Es posible que me esté equivocando Pero creo que por aquí Debería haber Otra estrella Esto me debería llevar A otro castillo ¿Verdad? Vale Y ahora Vengo aquí Vale Esto me lleva Esto me lleva A Perú ¿Qué? Había que avanzar más Había que avanzar más Mierda Gente Mierda ¿Dónde estoy? Por esta De hecho No, no puedo A lo mejor se puede Pero no, no, no No voy a intentarlo Oh, no Gente ¿Dónde putas estoy? Gente Ya me he perdido En serio Solo quería cogerla Uh, gente Oh, esto es el ruined castle ¿Cómo se llama este área? El castillo arruinado A lo mejor Creo que se llama así No estoy seguro Me gusta mucho esta música Pero me pone de los nervios Esto no es mejor No, no Es diferente Pero no necesariamente mejor Gente Solo quiero estabilidad Por favor Solo quiero un lugar Del que pueda decir Ah Sé cómo regresar Vamos a World Drive World No puedes Creo que no voy a poder A World Drive World Ah Gente ¿Dónde? Oh, oh Boom Battlefield Mi estimado Puta madre Ah, gente No estoy el castillo arruinado A ver, a ver, a ver Debe haber algún nivel No, no No lleva nada esto Bowser No Puta madre Gente En serio No Oh, puerta Coño Mario Por favor Sí, gente Cada vez estoy teniendo como más seguridad Que Numpy Que es parte de mi forma de hablar A la vez que hago como Sí Parte de Puta madre Ay A ver, a ver No, no No puedo romper esto ¿Y esto? Ah Oh Vale, gente Puedo descubrir Cómo se llama esta parte Perfecto, perfecto No No Vale A ver Una estrella Una estrella ¿Entonces un marino de Bowser? No Plexal Hallway Plexal Hallway Plexal... Y hay uno que se llama Uncanny Couchard Peaceful Hay uno que no es peaceful ¿O no? Ah Vale Creo que se llama Plexal Hallway Creo que eso era el Plexal Hallway El pasillo Plexal ¿Y qué significa Plexal? Coño Lo de la inteligencia artificial Y tal ¿No? De que Ah Y tal Lo de que Ah El internal plexus Vale, gente Dadgo curioso ¿Queréis volver al castillo original de Mario 64? Si morís en esta sala Al menos en la versión antigua Si morimos en esta sala Llegamos ¿Vale? Así que let's go No Let's go Deberíamos llegar No Lo han quitado Hijos de puta Antes se podía hacer eso ¿Vale? Si morís en esa sala Llegabas al castillo original Ya no funciona así ¿Qué cabrones? ¿Dónde me metió? No sé Vamos a hacer algo super Gente Esto no es super para nada Gente Voy a empezar a instaurar ya la ley De que hay que hablar así Como los dibujos animados Gente, no me gusta nada este sitio Vámonos de aquí Vámonos de aquí Lo antes posible Por favor Gente, ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué? Gente, había una puta batalla contra Bowser Aquí, en serio Y no hay nada para pegarle ¡Ah! ¡Sí que hay! Vale, pues vamos a... Pues ya está Gente, ¿Qué cojo? Nunca he hecho esta batalla contra Bowser Pero que nunca... ¿Es la misma? Gente, una estrella transparente O sea, no se ve casi Ahí está, ahí está ¿La ves? Ahora sí la ves Vale Espero que no me lleve a ningún sitio Me cago en la puta ¡Ah! 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 Gente, ¿Quién es esta? ¿Le puedo sacar para miniatura, por favor? Creo que esto está bien Bueno, bueno, gente Quiero hacer una miniatura de las guapas Esa está bien ¡Ah! ¡Ahí se ha aparecido! Vale, ah Me está llamando desde lejos Peach, pero Gente, debería ir Gente, nunca he estado aquí ¿Dónde cojones esto? Está llamando desde aquí Gente, ¿qué cojones? Si me ha puesto Tengo miedo ¿Puedo subir? ¡Oh! ¡Se puede! ¡Oh! Vale, gente, me tapo los ojos ¿Me tapo los ojos? No, no me los tapo, pero puta ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Gente, es el original Gente Gente, el castillo De Mario 64 Original Gente, o sea No es el beta Pero hay niebla Y está todo drenado Y sigue habiendo Un patio exterior Y supongo que esto Me lleva al mismo sitio Siempre Oh, gente Creo que eso es lo más Spooky que me ha pasado En la vida Oh, Dios mío Gente Ya, ya, ya Me cago en Dios ¿Qué pasa si entro? Oh, porque hemos O sea Hemos llegado aquí Desde el cielo Ay, Dios mío Lo puto sabía Lo puto sabía Lo sabía Es que lo sabía Estaba pensando No me jodas Que esto es el Sí, sí que es Oh, y el medidor de poder Era el de Mario 64 Vale Gente, creo que podemos Hacer lo que yo decía Del Mario tal Más delante Hay una cosa aquí Mucha chipirul Eh, era Había que venir Por aquí No me acuerdo No Mierda Creo que estoy En el Plexal Hallway Estoy en el Plexal Hallway Otra vez Prohibido Me cago en la puta Prohibido Gente No paro de mirar Al puto tiempo de vídeo Porque estos últimos 15 minutos Se me están haciendo eternos Tengo miedo Vale, tengo Miedo Me cago en la puta Quiero irme A casa Quiero jugar al UK Watch No quiero seguir Tengo ¿Qué es esto? Las cosas se vuelven Confusas en el laberinto Así que pueden parecer Ah, puede Que no sea lo que aparece Oh, gente Oh, no quiero Gente Gente, odio este juego Con todo ¿Por qué hice un let's play? En este juego No pensé que me fuera a encontrar Una cosa tan creepy Nada va a empezar Dios Es que se me ha puesto Se me ha puesto Eh, todo Que tira Todo lo que se me podía poner Se me ha puesto Para bien y para mal No, de hecho Especialmente para mal Vale, vale No puedo Hay una trampa aquí Me parece que había una trampa En una parte Del castillo De Mario Que hay una piscina de sangre Y era muy spooky Y decía Oh, no Es el Mario muerto Ay, gente Vamos a ver Oh, lo de Mario 104DS Pero no Vale Sé cómo llegar aquí Sé cómo Más o menos Más o menos me acuerdo Gente La isla Sunshine Del Mario 104DS Oh, gente Me encanta este remix Y no hay estrellas plateadas Como en el original En el original Estrellas Estrellas plateadas Lo cual es raro Pero en este juego Hay estrellas plateadas A ver, gente A ver, a ver Vamos a ver Entonces, si os molesta Que haga la voz Decídmelo Porque no sé Es un hábito que tengo Realmente Lo hago sin pensar La verdad Lo hago sin pensar Sin pensar Creo que le da un poco Le da un poco De risa No es de risa Como Un poco de efecto A ver Un poquito de nieve No, de ver Como Es funny a veces Supongo Gente, os juro que he visto Ah, ahí está ¿Cuánto me ha quedado? Ah, ahí está Vale, supongo que dentro del bloque Habrá otra Voy a comprobarlo Ah, no Vale Y aquí hay una moneda ¿Verdad? Vale, sí O sea, solamente hay una estrella Aquí, ¿verdad? Ok Sí, esto de aquí Es totalmente la misma Que la del Que la del El de DS Así que no hay que preocuparnos Let's go Que tenga Ah, Dios mío Powerstar Bueno, Powerstar Esto no estoy de verdad Está todo bugueado Ay, vale El balcón Solo que en este sí que Vale, es el balcón Como en el Mario 64 DS ¿Puedo romper el balcón? Vale ¿Estará el nivel de Mario? Vale, está el nivel de Goombos En el de DS Este cuadro era de Mario Pero es el nivel de Goombos Así que Vale, gente Esto es un puto surrealista Esto es demasiado Gente, esto me está atacando A mí personalmente Yo Jugador de Mario 64 DS Hay que venir aquí Con Wario Para que rompa Un bloque de color Negro Ay A ver, a ver Oh Muy bien Oh, que me caigo Vale, gente Vale, muy bien No hay pirañas aquí Y tal Aquí no hay nada A ver, gente Tengo que conseguir Todas las Me serviría de mucho Tener la Win Cup La verdad Porque en este juego La No sé si os acordáis Pero el cañón Es como tener la Win Cup Y la Win Cup Es Apunta hacia donde quieras Y vuelas infinito Vale Así que ya está Si tuviese la Win Cup Ya ganó Una caja Una caja ¿Esto qué es? Una moneda No quiero subir Antes de ir a todas las monedas ¿Habrá un boss aquí? ¿Estará algún boss? No sé, la verdad Sé que está el nivel Lo estoy viendo Y sabía que estaba Ya de antes No sabía dónde estaba Pero sabía que estaba en algún lado ¿Qué cojones es eso, man? Ay Que me muero Vale Voy a intentar llegar ahí Tengo cero vida Así que si fallo Ya es game over No pasa nada, gente Me cago en tu puta madre En serio, no era nada Gente Si fallo el salto Os enfadáis conmigo ¡Ole! Dios 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 Digo Lo tenía todo controlado, gente Lo tenía todo bajo control Vale Gente Ponedme en los comentarios De verdad O sea Ponedlo Gente Vosotros también Os habéis cagao Con Peach Fantasma O sea No soy el único No, no, no Vosotros habéis asustado Patas abajo Con la Peach Fantasma O sea No me engañéis, gente De verdad ¿Ese era un warp? No Es una plataforma inutente Oh Vale, ya sé lo que es Esto también era una estrella En el original Pero había un interruptor Y era por tiempo Vale, vale Vale Supongo que no quería implementar interruptores En este juego Creo que sí Bueno, supongo que podrían atar En los interruptores normales De bloques a estrellas Y ya está Voy a pillar a la estrella Que estoy No sé si me va a llevar a otro lado Pillar una o no Ajá Eso es muy interesante Mario Gracias por la Vale ¿Cuántas monedas podría haber? Vale Hay una ¿Cómo mierda llevo a esa? Vale Bueno, es que tengo que volver a esa de ahí La bola es un poco arriesgada Pero Bueno Algo es algo A ver Digo que es arriesgada Pero en realidad me arriesgo yo Por eso soy tonto Y ya está Realmente no me hace falta arriesgarme Este salto es difícil de calcular Dios Me pone nervioso Vale Hay una Vamos de allí Para allá ¿Vale? Vamos de izquierda a derecha No sé si está totalmente Acurate el nivel No me acuerdo A la perfección Del layout del original Pero diría que se se parece bastante Es bastante cercano El original ¿No? Menos por la Menos por la paleta de color Eso 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 está Totalmente distinto Aquí hay una moneda Estoy seguro Al respecto Ay Quería hacer un Somersault Vale Dios Ay ¿Por qué tiene Una adicción al tabaco Esa planta? ¿Vam? Vale Vamos por aquí Cojo esta Vale Gente La jaula ¿Cómo mierda hago eso? Ah Debe haber algo Esto es uno de Uno de estos de monedas A lo mejor Vale Y si hago Esto A lo mejor Así es como se subía Y estoy bobo Gente Había algo Gente No me jodáis Que me salta una puerta Dentro de Del bloque ese Ah Es como Necesito la gorra azul No puedo sacar esta estrella Ah Vale Vale Entonces vamos a por el jefe En caso de que haya ¿No? Lo que sí que sé Es que hay un jefe Que de hecho Llegué una vez Pero estaba Estaba en clase Jugando gente Lo admito Todos hemos jugado En clase alguna vez Al ordenador Y era un Shiga Era un Flyga Y hay gente Que Yo ya conocía a ese jefe Conocía que era un Coñazo el jefe Lo vi en un video De YouTube Y puta madre Es que Son como Diez golpes No son como Muchos A esta parte Está igual Me acuerdo De esta subida Súper Súper Sabes Como A ver Que te va A ver Yupa 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 Vale Veamos Vale Es Goombos Supongo ¿Puedo saltarle encima? Au En el original Tenías que tirarle Goombas Y ya veo que en este Probablemente también Pero la cámara Le sigue Mierda Vale Aquí no salgo con vida Oh Vale Ah Pero son venenos Joder Vale Entonces Solo tengo que hacer así Coño Ah Gente Que pena Que pena Gente No se si intentarlo Otra vez Gente Ya hemos llegado A A bastante vida ¿Sabes qué? Gente Gente Vamos a ir A la puerta izquierda ¿Vale? Vamos a ir a la puerta izquierda Otra vez Comprobar que sea la que queremos ¿Vale? Primero Vamos a comprobar que sea la que queremos Y vamos a comprobar Los otros dos niveles que nos quedan Aunque sea uno Para comprobar que está todo bien Gente Esta es la que queremos ¿Verdad? Esta es la que tiene el Si no se mueve la lava Tal Está el puzzle ahí Supongo No No, no está Esta no es ¿Cuál ha entrado? Vale Ah Esa no es Era la derecha Entonces Gente En serio En serio Gente Última Última estrellada del vídeo Me dijeron que tengo que hacerlo Menos de un minuto Ya lo sé Eso lo sé El problema es que Coño Es difícil O sea Porque el layout Cambia No es el mismo que en esta parte Ni que en la original Es como raro Es como que te lo cambian Para que te jodas Ah Te gusta conseguir estrellas ¿No? Ah Consegue 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 Así puedes Y ni siquiera hay para subirte aquí Es raro Está todo hecho mierda Gente No se puede conseguir Pero creo que es una roja Así que Así que Ups Sí Os recuerdo que hay rojas disfrazadas De amarillas Oh Es una moneda de hecho Ah Encima es imposible ver nada Sí, sí, sí Ya sé que todo Sí, la estrella Supongo que es menos ominoso Cuando ya sé que es un minuto ¿No? Creo que no hay cañón Tampoco Vale Ahora hago Gente Con cuidado Oh Gente Gente En serio el truco era Tener paciencia Y hacerlo con cuidadín Gente Tengo 30 segundos de sobra No hay más Bro Eh Man Eh Man Literalmente No se podía subir Gente Yo he visto este vídeo Decidme ¿Qué cojones ha pasado Este vídeo? Por favor Vale Gente Esto sería un puto sueño Febril ¿Había algo en lado mío? No Pensaba que había algo en lado mío Dios Esta cosa de aquí Este Este Coso Ah Gente Que a mí me explique lo que ha pasado en este vídeo Por favor Si os ha gustado Dadle al like Para que vamos a ver Y si hay más vídeos como este Comentad Suscribíos Y activad la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Soy Novastar Y en el próximo episodio Decidme Gente Decidme qué queréis que haga Ya Ya no quiero Ya Ya no sé qué hacer O sea Me falta el lobby B Y el lobby C Y el lobby D Pero Pero Ya estoy hasta la Gente Ya He intentado hacer una cosa en el B He mido la mierda Así que bueno Gente ahora sí No va a estar Siento que había un poquito de En la voz Yo digo que si os gusta eso Si nos molesta Porque no sé Como un mal hábito que tengo Supongo No pasa nada Así que comparto un poco Comparto un poco Más de mi vida personal Con vosotros Gracias amigos Si os ha gustado Ahora sí Chau